Ahí, ahí va Paula, ahí está, listo. A la una, ahí, a la dos, caretín. Un, dos, tres. Las mujeres de la Red de Cultura de Boedo despedimos el 2018 fortalecidas. Porque nos encontramos en nuestro querido barrio construyendo feminismos populares. En las esquinas denunciando femicidios. En las escuelas apoyando la educación sexual integral. En las plazas colectivizando la palabra contra la violencia de género. En las calles luchando por el aborto legal, seguro y gratuito. En los clubes promoviendo la diversidad deportiva. En las cervecerías desnaturalizando la violencia machista. En las ferias haciendo la economía popular. En las canchas rompiendo estereotipos de género. En las asambleas desde el debate y la horizontalidad. En las asociaciones y cooperativas fortaleciendo la solidaridad y la igualdad. En los espacios culturales con nuestros cuerpos expresándose. En nuestras baldosas sosteniendo memoria colectiva. Deseamos que el 2019 nos siga provocando. Deconstruirnos. Y reconstruirnos. Para seguir creando espacios más solidarios. Más diversos. Más colectivos. Más justo. Militando por los derechos a conquistar. ¡Que sea ley!